El saludo es a la parte de los compañeros Ramírez Y a su sanísimo la raya Echale gomita El saludo es a la parte de los compañeros Ramírez El saludo es a la parte de los compañeros Ramírez El saludo es a la parte de los compañeros Ramírez El saludo es a la parte de los compañeros Ramírez El saludo es a la parte de los compañeros Ramírez Y ánimo la diversión Echenle mi cupita a Nacho Miñata, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Miñata, mi amor, mi amor, mi amor Miñata, mi amor, mi amor Miñata, mi amor, mi amor, mi amor Miñata, 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 mi amor, mi amor ¡Suscríbete!